Damos seguimiento en San Francisco de Macorís, la policía presó a un joven, lo están acusando de robo, también lo acusan de haber golpeado a su pareja y en exclusiva él narra lo ocurrido. En ese instante yo estaba clavado por ahí en una casa porque no podía salir. ¿Y de qué te acusaste a ti? Él me acusaste de robo, pero que es lo que tiene que llevar el video, no robó para la futsalía. Ayer lo que tiene que mostrar el video y ya. ¿Pero de qué? ¿Ropa, tenis, cosas así? Él habla de perder barnizas y entiende, pero uno no sabe de eso en realidad. ¿Y la otra denuncia que tiene sobre la mujer? Tuve un problemita, tu sabes, problemas de familia, imagínese. ¿Pero ya tú estás con ella? ¿Hace mucho de eso? Hace, pues le di a Evie, pues se mantiene. ¿Y por qué cuál acusación que te hizo ella? ¿Por qué tú crees que ella te acusó? ¿Por qué te acusó? No, tú sabes, tuve un problema y ella me puso una vez el arresto ahí. Tú la pegaste a ella, tú le pegaste a ella. ¿Cómo te digo? Hubo contravencia, ¿entiendes? ¿Eso pasó dónde, niño? En el sitio de Guzmán. En el sitio de Guzmán. ¿Cuál es el nombre tuyo? Yo me llamo Manuela Abrago Paredes. ¿Te arrepientes entonces de la agresión policía a ella? ¿Te arrepientes entonces de la agresión policía a ella? Me arrepiento porque me arrepientes mi mujer, la mujer es mi niña. ¿Pienes a seguir con ella? ¿Pienes a seguir con ella? Sí, es una oportunidad, claro que sí. Pídele perdón aquí para la cámara, pídele perdón aquí frente a la cámara. ¿Era en el sol? Ella sabe que yo no tengo que pedirle perdón, ella sabe que ella es el amor que yo amo. ¿Cómo te llamas ella? Catún. Ella le brilla los ojos cuando te vede. Ok, muy bien. Hablamos con los familiares de un joven que murió en un resort de Puerto Plata. Ellos dicen que dicho resort no le ha dado las explicaciones para ellos saber de qué murió su familiar. Y por eso ellos han decidido hacer la siguiente denuncia. ¿Su nombre? Filario López. Esta rueda de prensa, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a que realmente nosotros tenemos 48 días de espera después del fallecimiento de nuestro hijo en un resort de Puerto Plata, específicamente en la cadena La Star. Y nosotros estuvimos esperando respuesta de las autoridades, las cuales al parecer no están haciendo su trabajo debidamente. Y nosotros decidimos como familia decirle a Navarrete lo poco que nosotros sabemos sobre el caso, para remontar la idea o la historia contada por los posibles autores. ¿Dónde muere tu hijo, por favor? Específicamente, muere en el hotel Presidencia Azui, algo así, en el Life Town, en Puerto Plata. ¿Cómo muere? Supuestamente, supuestamente por intoxicación etílica, según el pronóstico médico del médico actuante que los recibió. ¿Cuál es el nombre de tu hijo de edad? José Hilario López Pérez, 22 años, cumplía el 27 de ese mismo mes, 23 años. ¿Qué es lo que ustedes exigen a la justicia con esta red de prensa? Nosotros exigimos que la verdad salga a la luz, esclarezcan las cosas, que se haga una investigación de la debida forma. Porque nosotros hemos seguido los pasos que se deben tomar como sociedad, los pasos correctos, donde nosotros no vamos a tomar decisiones radicales, pero necesitamos que las cosas se hagan correctas. ¿Puedes decir algo, doctor? Gracias. Miren, hace aproximadamente dos años, en la línea noroeste ocurrió un hecho lamentable donde dos policías le quitaron la vida a un teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana. Debemos de informar a esta hora que los dos policías fueron liberados y los familiares y abogados están con la mano en la cabeza. Y por eso han decidido denunciar la siguiente situación. ...ya definido de que una vez vencido el plazo de la prisión preventiva, ella inmediatamente varía la prisión preventiva. Ahora bien, de lo que se trata también es de aplicar el Código Procesal Penal de manera razonable. Porque imponer una garantía económica en efectivo a dos miembros de la Policía Nacional que tienen el salario mínimo de la Policía Nacional, eso les viene en una medida de imposible cumplimiento. El Código Procesal Penal establece precisamente en el 235 que las medidas, cuando son económicas, deben ser razonables y que sean de cumplimiento posible, dadas las condiciones económicas de cada imputado. En este caso, es una medida de imposible cumplimiento. Cinco millones de pesos para cada uno de esos miembros de la Policía Nacional, no es posible que lo vayan a cumplir. De manera que van a seguir guardando en prisión, ya en coordinación con el colega Medina, que nos representa como defensa, pues entonces haremos un procedimiento para cambiar la modalidad, en vez de que sea inefectivo, que se cambie a través de una compañía de separación. Gracias. ¿Dos años? Dos años. Dos años. ¿Ustedes como familia, qué piensan con relación a esta decisión del tribunal? Bueno, hasta ahora se puede... La justicia que se rige para ellos. Yo no confío en la justicia de nada. Yo no confío, eso es como un monoconio, es una película, esto es un libro de Tomás, este es un libro de Tomás de la película. Es un capítulo, a ver si nada está. Y siempre están, una película. Porque ahora tenemos, con mi mecontro, y mi hijo fue, que lo mataron ellos. Pensaba que yo mandaba por la jueza aérea, que yo dije, ¿por qué? A mi hijo, me mandaron a matar la jueza aérea. Por 250 mil dólares, me pusieron para ir a Miami, dieron un avión, él se negó, porque dijo que estaba enfermo de verdad. Y por eso la muerte de él vino, por eso. La fuerza aérea tiene que ver con la muerte de mi hijo, reputado en el pecho. ¿Usted confía en la justicia? De mano. ¿Usted confía en la justicia? 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 Gracias.